Hoy en Xatron en Estados Unidos en unas cuantas horas podrían ver en vivo en Telemundo a las 6 de la tarde como rojos y azules se enfrentan por la fortaleza. Segunda fortaleza de la semana donde se juega más que eso, se juega el orgullo y es que Fer Lozada está teniendo una gran rivalidad contra los contendientes. En los avances podemos observar que él directamente dice que los quiere aplastar, con esas palabras lo dice fuerte y contundente, no es que tenga nada personal contra ellos, me imagino que tiene amistades, pero no es lo mismo amistades que rivalidad. Por ejemplo, Messi y Cristiano se puede decir que son colegas, son amigos, no se llevan nada mal, pero hay rivalidad, las prensas siempre los ponen como grandes rivales, como uno queriendo superar al otro. Aquí igual Fer Lozada quiere superarlos, quiere ser mejor que ellos, así que es una rivalidad sana. A pesar de que lo dice con esas palabras, él los respeta, pero quiere ser mejor que ellos. Por eso mismo he dicho que se juega el honor. También podemos ver que Chuy Almada no se va a quedar con los brazos cruzados, él va a defender a los suyos, él se proclama el líder de los contendientes. Y como no, es el que tiene más experiencia junto a Denny Caillou y debe de comandarlos a la victoria. Además de que él suele mantener un ritmo de porcentaje bastante balanceado. A pesar de que en estos últimos días no le ha ido tan bien y ha perdido en varias ocasiones contra Tommy Ramos, Chuy Almada sabe que debe de comandar a su equipo a la victoria. Y debe de empezar a enracharse otra vez para romper esa mala racha que tienen en su equipo. Además, ganando la fortaleza estarían ganando más que eso. Estarían consiguiendo la confianza necesaria para cerrar la semana. Vienen juegos muy importantes. Se rumora que estarían jugando también por un vehículo y después la salvación. Por lo tanto, necesitan ganar. Porque si no, van a dejar perder juegos y recompensas importantes. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Recuerden ver el programa por Telemundo a las 6 de la tarde. Por el momento ha sido todo de mi parte. Les estaré dejando el resumen más reciente del capítulo más reciente. Por tu atención, gracias. Hasta la próxima. Los veo bastante desmotivados. La razón principal debe de ser las lesiones que presentan sus mujeres. Esas lesiones ya son cosas serias. Pudimos ver a una de ellas con un collar en el cuello. Ojalá tengan pronta recuperación y se puedan reintegrar a la competencia. Porque sí, les hacen falta. También quiero comentar lo del tema del día de ayer. Volver con lo mismo. No es que yo esté atacando al equipo de los contendientes. Yo los respeto mucho. En otros videos he hablado muy bien de ellos. Pero hay que reconocerlo. Actualmente no están haciendo buenos circuitos. Y lo podemos ver en los marcadores. O sea, van marcadores de más de 5 puntos de diferencia. En esta ocasión quedaron 10 a 6. En pantalla estaré dejando la tablita de palomitas y tachitas. Para que veas el rendimiento de cada uno de esos atletas. Pero ok. Por el momento voy a dejar al lado el tema de los contendientes. Ya ayer hablé demasiado de ellos. Y ahora me quiero enfocar en los participantes. Si se dieron cuenta, el circuito del día de hoy fue bastante corto. Esto me recuerda mucho a los juegos de uno contra uno. Cuando son etapas finales o eliminaciones. Y creo que es un ejemplo de a quién le puede ir bien en la semana final. Vamos a averiguar quién es el que tuvo mejor rendimiento el día de hoy. Basándonos en las estadísticas. Quien tendría mejor rendimiento sería Elías Tirado. Quien no tuvo ni una sola derrota. Mismo caso con Yamilet. Después podemos seguir con Carlos Calvo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, basándonos en esto. Estaríamos viendo una semana final muy interesante. Con participantes que comparten un nivel similar de competencia. Donde todo puede pasar. En la mañana hice un video hablando sobre Tommy Ramos. Que puede dar la sorpresa. Puede dar la sorpresa en este reality. Y es que hay que admitirlo. Tiene un bajo porcentaje de victorias. Y por mí, pues no pasa nada. O sea, yo sé el gran atleta que es. Es un gimnasta que ha triunfado en la vida. Y apoya mucho a su país. Pero estamos hablando de estadísticas de Hexatlón. Su bajo porcentaje le afecta a la competencia. Eso hace que vaya a los juegos de eliminación directamente. Porque es el que tiene menos rendimiento. Hablando de la tabla de porcentaje. Es de vital importancia recordarlo. Porque es lo que estaremos viendo en algunos días. Que Tommy Ramos va a librar otro duelo de eliminación. Pero en este video no voy a dar el resultado. Tengo otro video donde si hablo de eso. Te lo estaré dejando en el primer comentario. Para que cheques el video. Debido a que creo que es un tema interesante para los fans de Tommy Ramos. Bien, sabiendo esto. Pasemos a analizar lo siguiente. Los dos juegos los han ganado los famosos. El día de hoy. El día se pintó de rojo. Consiguiendo los famosos ambos premios. Es el premio de la ventaja dominical. Que es empezar con un punto menos. Y creo que va a ser fundamental esto. Porque en esta temporada hemos visto que muchas veces se van al match point. Al último match point. Y esto podría beneficiar a los famosos. De evitar tanta presión como llegar al último match point. Sabiendo que ellos tienen un punto de ventaja. Aunque puede jugar en contra. Debido a que se pueden confiar por ese punto extra. Y bien, estos son mis comentarios del capítulo más reciente. Y el rendimiento de los atletas. ¿Tú qué opinas al respecto? Quiero saber tus opiniones. Ahora pasemos a analizar el avance del capítulo más reciente. En lo que podemos ver en el avance. Es que rojos y azules van a enfrentarse por la fortaleza. Esta sería la segunda ocasión que se estarían enfrentando en esta semana. Otro detalle que quiero decir antes de que se me olvide. Es que los participantes ahora tienen otro tipo de cubrebocas. Que se ven cubrebocas de mejor calidad. Me recuerda mucho al N95. Bien por la producción que cuida a los atletas. Sigamos hablando de la competencia. El premio sería la fortaleza. Y podemos ver a Fer Lozada. Que como siempre. Se engancha contra los contendientes. Lo que me gusta de Fer Lozada. Es que le pone emocionado al programa. Y no está insultando a nadie. Simplemente dice que quiere ganarles. Como cualquier otro deportista quisiera ganarle a sus rivales. Y en el mismo caso con Chuy Armada. Esto es lo que le hace falta a la cuarta temporada. Que los jugadores se reten entre ellos. Que demuestren rivalidad. Claro, todo entrando a Lozano. Y que esto continúe. Que ambos equipos tengan ambiciones de ganar. Y no es para nada. A los contendientes se les escapó otro premio de dinero. Y así los famosos se van acumulando más y más dinero. En su cartera. No importa el rendimiento del atleta. Si el atleta lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Los famosos. Es un equipo que tiene mucho dinero acumulado. Cada uno de ellos que ya está ahí. Desde el primer día. Podemos acentuar a Carlos Carbo. Todos ellos ya tienen por lo menos unos 10 mil dólares cada uno de ellos. Bastante buena. Algunos tienen incluso un poco más. Más el contrato que tienen al firmar para entrar al reality. Ya tienen mucho dinero acumulado. Y eso es lo que a mí me alegran. Porque ellos están ahí. No por gusto. Por trabajo. Claro. Les termina gustando el Hexatron. Y es una buena experiencia para ellos. Pero recordemos todo lo que tienen que dejar. Ustedes no abandonarían a su familia. A sus hijos recién nacidos. O otras cosas de vital importancia. Para ir a trabajar de gratis. Así que ellos están cumpliendo su contrato. Y les está yendo muy bien. Así que felicidades famosas. Lo están haciendo de forma excelente. A pesar de que el porcentaje de victorias comparada contra los contendientes. Pues la balanza se inclina a los contendientes. Pero premios se los llevan los famosos. Así de simple. También quiero hablar sobre la sorpresa que tiene Federic. Parece que van a jugar por un carro. No estoy 100% seguro. Pues no lo acaba de mencionar. Nos dejan con la duda. De cuál será esa gran sorpresa. Y que siga la riabilidad sana entre rojos y azules. De momento ha sido todo de mi parte. Espero que...